Yerko Evara tiene más información en vivo. ¿Qué pasará con estos documentos, Yerko? Estamos en este momento nosotros en el aeropuerto internacional de ViruViru con el senador Oscar Ortiz. Para que nos dé detalles, ¿a qué hora está convocada la sesión de la Asamblea Plurinacional y los informes que se van a presentar? Hoy a las 3 de la tarde se ha convocado por parte del vicepresidente García Linera la sesión de esta asamblea en la cual se discutirá el informe sobre la investigación del caso Cansé. Una investigación a la cual nosotros hemos denunciado, el oficialismo no ha permitido que se desarrolle como debiera, no se han convocado la mayoría de las personas, no se ha realizado realmente una revisión de la documentación de Cansé y la señora Zapata. El oficialismo preparó un informe que nosotros consideramos absolutamente proteccionista, absolutamente ocultador de la verdad. Nosotros estamos yendo y en cada una de nuestras intervenciones fundamentaremos los indicios que hemos encontrado en el informe que hemos denominado de minoría, en el cual sí creemos que hay indicios muy fuertes sobre la comisión de delitos, especialmente uso de indebido influencia, resoluciones contrarias a la constitución, incumplimientos de contratos y conducta antieconómica. En cada uno de los casos estamos demostrando como ha habido un favoritismo sistemático para que Cansé, a pesar de no tener en la mayoría de los casos los documentos necesarios, hubiera sido adjudicada a los contratos. Y una vez adjudicado estos contratos ha tenido reiterados incumplimientos que no han sido sancionados como corresponden. Ahora, con respecto a todo lo que usted está mencionando, se está hablando mucho de dos informes, el de mayoría y el de minoría. El que se va a presentar es por parte de los parlamentarios del MAS, pero sin embargo, usted dice que van a intervenir y se van a presentar ya los argumentos. Estos argumentos, si podemos hablar algunos de la parte de los que ha mencionado. Mire, está claro que hay muchos indicios, muchos hechos que revelan que solo con una influencia muy fuerte por atrás, y esto coincide incluso con el trabajo de la señora Zapata en Cansé, su relación con el presidente Edo Morales, Cansé habría podido recibir tantos favoritismos. Por ejemplo, en el caso de Montero Bulubulo, Cansé no tenía los papeles para ser adjudicada, igual la habilitaron, le cambiaron 29 veces el documento base de contratación donde están las condiciones que tenía que cumplir. Le postergaron 3 veces los plazos para que pueda cumplir con la entrega de documento, en condiciones normales eso ya hubiera sido descalificada. Apenas comenzó el trabajo, recibió en pocos meses 45% de los recursos, cuando no había hecho casi obras, 288 millones de bolivianos. Y a los pocos meses, a los 5 meses del inicio de la obra, ya había acumulado 3 llamadas de atención en agosto de 2014, lo cual la haría merecedora de rescisión del contrato. Esto se demoró hasta el año siguiente, 13 meses después. Y en ese entretiempo, Cansé pudo adjudicarse otros contratos. En octubre de 2014 se adjudicó contratos con Misicune y en junio de 2015 se adjudicó contratos con Comibol, que ascendían a más de 250 millones de dólares. Todo esto muestra que realmente ha habido un favoritismo sistemático que solo puede ser explicado y justificado con la existencia de una influencia muy fuerte, que la señora Zapata por sí sola no sería capaz de hacerla. Tiene que haber habido gente atrás respaldándolo a ella, gente muy poderosa. No sabemos si el presidente, no sabemos si el ministro de la presidencia. Esas son las cosas que hay que investigar, son los indicios que hemos encontrado para realmente buscar la verdad, identificar a los responsables de este caso. Para ustedes o para la comisión, en este caso de la oposición, ¿quiénes faltaron de ir a declarar o presentar algún tipo de informe ante esta comisión? Bueno, en primer lugar, la entrevista con la señora Zapata fue absolutamente irregular, encerrados en un penal, sin la publicidad que debe tener toda la comisión de asamblea legislativa. No se convocó a declarar, por ejemplo, a los ejecutivos de Cancés, si el mismo fiscal en la imputación por la cual está detenida la señora Zapata y la señora Choque, indica de que ellas trabajaron para forrecer a Cancés con estos contactos, bueno, hay que convocar a los ejecutivos de Cancés. No se convocó al ministro Quintana, que ha sido señalado tanto por la señora Choque como la señora Zapata, como uno de los principales responsables. Y no se convocó a la señora Choque, que también ha reiterado varias veces que el ministro Quintana sería el principal responsable. Muchísimas gracias. Entonces ya el senador Óscar Ortiz, antes de viajar a la ciudad de La Paz en el aeropuerto internacional de Virubiru.